Cuarta jornada del proyecto Ibérico Orquestal. Aún no son las 10 de la mañana y los instrumentos ya están afinados. Es el momento de ensayar en la Plaza del Corro de Santa María, en la localidad vallisoletana de Medina de Río Seco, donde por la tarde se ofrecerá por primera vez ante el público la actuación que llevan ensayando toda la semana, la performance de la V Sinfonía de Beethoven en Movimiento. Los músicos perfeccionan sus piruetas y singulares posturas. Y las notas atraen a los vecinos y a peregrinos que detienen su viaje. El ensayo general ha sido todo un éxito y no es necesario repetir. Toca recoger y volver a descansar al albergue del Canal de Castilla. Pasa el día y se acerca el gran momento. Los últimos minutos antes del espectáculo el equipo calienta y afina. Unos en grupo, otros en solitario. Los lógicos nervios se palpan en el ambiente. A las 9 en punto, los miembros del proyecto Ibérico Orquestal entran en este escenario al aire libre y comienza la actuación. El público, sorprendido, aplaude con ganas. Y la danza se fusiona con la música. Sorpresa, queca del cielo. Son aviones de papel que lanzan sus creadores, los usuarios de la Fundación Personas, que también colaboran con el proyecto. La música continúa y empieza a caer la noche. En el último movimiento aparece otra bailarina. Colgada, realiza una danza vertical en las telas aéreas. Todo un ejemplo de técnica, elegancia y fuerza que acompaña a los músicos hasta el apoteósico final. La actuación de una hora arranca la ovación del público, que se pone en pie y da la enhorabuena a estos artistas. Y entre bambalinas, también satisfacción. ¡MOR着co, tío! ¡MOR着co, tío! ¡MOR着co, tío! ¡MOR着co, tío! Gracias.